buenas tardes bienvenidos a la cocina de epifania hoy les vamos a presentar una receta muy fácil que son jaibas rellenas de camarón para esta receta lo que vamos a necesitar unas cuantas jaibas dependiendo de las personas que estén en su casa o los invitados para este caso nosotros nada más para mi esposa y para mí dos jaibas medio kilo de camarones vamos a disfrutar cebolla jitomate perejil aceite de olivo chiles papas y vino tinto bueno ahorita les vamos a enseñar cómo se van a preparar las jaibas para este cocimiento lo que tenemos que hacer es quitarles todas las tripas se agarra de esta forma la jaiba para que no se deshaga con fuerza se levanta el caparazón y se levanta todo esto lo vamos a quitar porque vamos a utilizar nosotros vamos a utilizar nosotros el caparazón para poner el relleno ya está bien limpio esto se levanta por esta parte y también se le quita se le pasa un poquito el cepillo para que quede bien limpia bueno una vez que ya la tenemos aquí la vamos a cocer por unos 10 minutos para esto entonces ya tenemos nuestra agua caliente y la metemos bueno como ustedes verán ahí se va a cocer por unos 10 minutos y vamos a proseguir es que vamos a freír vamos a freír nosotros con un poco de aceite de olivo vamos a freír la cebolla vamos a freír la cebolla y para esto vamos a oír un poquito de la música de México de Huapango de Huapango vamos a echarle el ajo bueno como ustedes vieron nosotros ya teníamos preparado todos los ingredientes picados y todo porque el tiempo es muy corto una vez que ya está citronado en la cebolla lo siguiente a hacer es poner la papa porque la papa también es un poquito mirada un poquito veamos nuestro nuestras papas esto ya está listo bueno se me olvidaba decirles a ustedes que para esto necesitamos un huevo cocido nosotros ya lo tenemos aquí el huevo cocido bueno como ven esto ya está entonces vamos a ponerle un poco de alcaparras las aceitunas las alcaparras y aceitunas son si ustedes quieren pero en este caso como yo las tengo las usé en el video al principio no les digo que pongan alcaparras ni aceitunas pero si ustedes tienen alcaparras y aceitunas le pueden poner recuerden que la cocina es todo una cosa de imaginación usar todo lo que tiene uno a la mano no andar comprando o si ustedes viven en una región que no hay aceitunas o no hay alcaparras pues no le ponen entonces después de esto que ya están más o menos sazonadas le ponemos el vino el vino blanco recuerden le ponemos media taza de vino blanco y dejamos a que se reconsuma bueno esto lo vamos a poner a fuego lento mientras que proseguimos con los camarones los camarones nomás se les da una sopeída y vamos a usar la misma espátula es el mismo rango que se está utilizando como ustedes verán que hermosos están los camarones vienen los camarones están muy perfectos hasta me gustaría para adornarlos entonces recuerden hay que echarle el ajo y bajarle un poco a la lumbre para que no se sobrellamen ahorita que le vamos a echar el después le continuamos y le echamos el chile casi estos camarones van a ser como a la diabla y si no van a ser a la diabla van a ser camarones al mojo de ajo una vez que ya está sofrito una vez que ya está sofrito el chile y el ajo les echamos los camarones los camarones previamente les echamos su sal de ajo si al camarón ustedes le dan mucho tiempo para cocción se hace duro tienen que saber ustedes exactamente cuando es cuando ya bueno el secreto de esto es cuando cuando ya cambia de color se ponen anaranjaditos inmediatamente se sacan de la lumbre este es el secreto de cocinar camarones porque si los dejan mucho tiempo se hacen duro bueno como ustedes ven ya agarró el color que se debe de ser aproximadamente fueron de 4 a 5 minutos entonces lo que vamos a proseguir es apagar la lumbre jalamos nuestro recipiente de este lado y aquí ya tenemos todo lo que va a ir en el relleno agarramos una parte de camarones y se la ponemos aquí revolvemos yo las limpie con un cepillo y procedemos al relleno bueno procedemos al emplatado para el emplatado le ponemos alrededor unos camarones para que le de la vista buena y agarramos la jaiba aquí les presento el emplatado así es como quedó probemos a ver que tal nos quedó esto quitamos el caparazón usamos unas tenazas para cortar ustedes recuerden que todo esto el pescado y todo eso le tienen que ustedes meter la mano para que quede todo muy bien sacamos el relleno miren nomás que hermoso está y probamos delicioso señores jaiba rellena de camarones nos vemos hasta luego recuerden con un vino blanco felicidades